¿Dónde está el infierno? Porque yo no lo veo Voy a donde vea, siempre veo sufrimiento Estamos aislados con sentimientos de cemento Y aunque quiera ver la luz, siempre termino viendo negro Oscuridad infinita en este vasto universo Acá lo único que importa es que puedas cumplir tus sueños Vamos a crear un nuevo pretexto para volver a vernos Hagamos un reinicio para empezar de nuevo Y aunque no lo diga, siento que se me acaba el tiempo Me gustaría poder hacer que todo pase lento De tantos golpes esta vida ya me dejo rengoso Solo sigo adelante y no sé cómo todavía me mantengo De una gran altura siento que estoy cayendo Sean todos bienvenidos al infierno La envidia divina La creación supina Es una gran mentira La tierra es la condena Siempre en caída La envidia divina La creación supina Es una gran mentira La tierra es la condena Siempre en caída La envidia divina, la creación supina, es una gran mentira La tierra es la condena, siempre en caída Harto del zoide, déjate arrastrar Viven en el hoy y pasan de los demás Almas en pena que parecen cadenas Roban energía ajena y no lidian con su condena Ni saben cambiar, quieren la vida eterna Pero no precio a pagar, demasiada juerga Demasiado falsa actuar, te llenan con mierda Y ni se saben disculpar, hacen de esta tierra el peor lugar No hace falta otra esfera, si esta es la verdad Tanto potencial fuera, me hace llorar ¿Para qué la creación si la vamos a destrozar? ¿Para qué tener opción si no va a llegar? La envidia divina, la creación supina, es una gran mentira La tierra es la condena, siempre en caída Falta reacción a la falsa preocupación Canza la indignación del prisionero jodión Que no quiere cancha pero tampoco para el montón Ya que le encanta vivir en la prisión Por muchas palabras y que diga que no Creador del infierno, amante de la destrucción Dice ser tierno pero es lo peor El adorador del miedo que se llama liberador La corrupción del suelo que evita ser mejor Malos justicieros que no tienen error Miran de lejos mientras dan su solución Se quedan perplejos si tienes opinión La envidia divina, la creación supina, es una gran mentira La tierra es la condena, siempre en caída La envidia divina, la creación supina, es una gran mentira La tierra es la condena, siempre en caída La envidia divina, la creación supina, es una gran mentira La tierra es la condena, siempre en caída